Estos son los sublemas, son los que van a presentar candidaturas municipales en toda la provincia a través de los partidos y frentes justamente que son los que procesan a la inscripción. Son cinco frentes y partidos provinciales que solicitaron inscripción de sublemas y hay tres partidos municipales, pero los cuales solamente dos han solicitado participación mediante sublemas. Estamos arrojando un total de 855 inscripciones al día de ayer, a las 12 de la noche cerró la inscripción. Pero bueno, esos 855 pasas ahora a un proceso de evaluación por parte del tribunal y por lo que en los próximos días nosotros estaremos habilitando o no en lo que fuera pertinente a cada uno de los sublemas para que después ellos a través de su respectiva oficialización procedan a la carga de postulación de sus candidatos. En la totalidad de la provincia, el Frente Renovador de la Concordia presentó 341 sublemas y el Frente Juntos por el Cambio 398 sublemas y el Frente Popular Agrario y Sociedad 113 sublemas. Pueden corroborar, bajar el listado de la página web del tribunal que nosotros cierra la inscripción y a las 12 de la noche estamos levantando la información, es automático. Eso también gracias a un gran sistema informático que tenemos del tribunal que posibilita que hoy todos estén sabiendo cómo fue la inscripción, quiénes se inscribieron y como lo dije, esto es a título informativo.